¿Qué hace? Ok, 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 ok. ¡Tiempo! 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 ¡Oh! 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 TIEMPO directo están travando seguramente está improvisando ¡Papá! 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 Dale, conté! ¡Dale, conté! ¡Dale! ¡Papá! 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 ¡Legarro en el estilo libre! ¡Yo te digo para vos! ¡Yo te adiquilo! ¡Esto no es un cuento! ¡Esto yo te voy diciendo que no es un cuento nada! Pedazo de puto para los alfados de un panada. Para mí no me van a ganar. Porque yo soy de ganar. Que sabe improvisar. A mí no me gana nadie. Yo soy el que alcanza como comadre. Yo te tiro. Esta es mi ciudad. Estos putos deben ser pura falsedad. Yo te tiro. Que no saben derrimar. El jurado a mí me va a hacer ganar. Saben que lo aniquilo. Yo tengo el tiro. Putita la vida que te va a jugar un tiro. Yo te tiro. A mí no me riven porque no le ganan. Ni convenciendo al jurado. Van a terminar ahogado en el río salado. Yo la hago mierda. Usted es puta puta mala hierba. Cuando vengo a rapear. Puede ser que cuando vengo siempre voy a hacer atar. Este hablaba de... No sé qué onda. Esto pasa que gana ahí. Yo cuando vengo a la destreza. No tenés que escribirme nunca he tomado nada. Mi princesa, la puta bien regalada. Entendés nada. La rima que ya entona. Que putitos musas de mi cabezona. Yo cuando vengo a la rima que reacciona. Puede ser que cuando vengo a la rima que escupo plomo y floro. La rima sabes que a mí es por hora. No pote conmigo. ¿Quién sabes quién te mata? Puede ser que cuando te lo digo salada. No siempre voy a dar una balada. Puede ser que... Puede ser que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! la perra es resentida, la perra es resentida, porque buitre en cama es carne podrida, así te la puedo acotar, con el estilo que sale es equivale lo que vos no podes rapear, mira dice que vas a improvisar, eso lo escribiste antes de aprender a escribir y a rapear, así te la puedo acotar, porque me parece que ahora es el fin, lo que pasa que me la chupan la mamá de Dios. URUO TRES!